Esta agrupación cienfueguera no detiene su trabajo a pesar de las limitaciones a las que se enfrenta. El trabajo para los niños es el principal motor para seguir haciendo. Nos reinventamos estas funciones, es decir, que pasamos las funciones de las obras que podíamos sacar del teatro y las estamos haciendo en las escuelas especiales, los círculos infantiles, hospital pediátrico, hogar de niños. Y entonces es una variación de más o menos cinco obras que son las que podemos sacar. Hay obras específicas para el teatro que no deben salir por las luces, la música, pero estas son más bien, no de calle, pero sí en espacios flexibles, se pueden poner sin problema. Llevamos a los círculos a las escuelas, tratamos de llevar las obras que tienen fácil movimiento, que podemos adecuarlas a cualquier espacio. Entre ellas tenemos las de Onelio Jorge Cardoso, tenemos El Cangrejo Volador, Los Tres Pillones, Caballito Blanco, La Lechusa Ambiciosa, son las obras de más fácil movimiento. Música y varias historias se entrelazan para acercar a los más jóvenes al arte de las tablas y mantener viva la tradición del guiñón. Caña Brava siempre se ha caracterizado por incluir la música en las obras de teatro, siempre cantamos todos, nos preparamos, ensayamos arduamente, sobre todo yo, que no sé cantar, no tengo oído musical, pero sí, se vincula muchísimo porque se disfruta más la obra, le da otro color, le da otra vida. Siempre que se tiene ese espíritu, esa inocencia, cualquier público nos acepta, nos apoya, incluso cuando vamos a los círculos, no solo lo disfrutan los niños, también lo disfrutan las educadoras, las tatas, también disfrutan del espectáculo, se ríen junto con nosotros y participan de todas las obras. Una vez más, los teatristas cienfuegueros se crecen ante las dificultades y mantienen el arte vivo. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Canal Cubano de Noticias.